Dice, importante, este mapa es para la versión 1.3 o superior Si quieres entender toda la historia, te aconsejaremos el texture part normal Juega en el mapa fácil o normal Opciones, digo, normal, fácil No sé, ya pongámosle fácil Juega el mapa en fácil o normal, juega en modo survival No craftes nada, no destruyas bloques, no pongas bloques Tienes que leer las notas que son libros en cofres Los lingotes de oro son puntuación Para empezar, lee la nota 1 Puedes poner palancas en los bloques de hierro Una a tres personas, diviértete Necesito botas, recogiste botas Libro 1 ¿Botas no? Hace un año tuve que huir de casa Todo estaba en llamas Y mi familia murió Me contaron que eso fue un acto del dios del mal Pero no lo sé del todo cierto Fue una auténtica catástrofe No sé qué se tendría de repetir Falta... ¿No? Vamos, sigamos Bajemos Espérate ¿Nos llevamos a una cama o no? No, deja la cama acá Ya, está prohibido ¿Qué está pasando? ¡No, otra vez! ¡No! Mi pueblo No, es mío A lo mejor están refugiados en el hotel Ve al hotel taberna ¿Cuál es el hotel ese? No sé, está todo chumero Está todo chumero Acá, mira, acá dice Subir Subir ¿Dónde? Acá Ah, no hay nada arriba Me fijate, pero ven A lo mejor hay un libro No, está ahí, güey Acá es tuyo Atrás ¿Aca? No sé, mira No, acá no era Acá, mira, me dice Acá, mira Mira, acá dice Para arriba Pero vamos a explorar esto Vamos a explorar la que está En la casa que está al fondo No hay nada acá Espérate Vamos a esa cuestión Me tiene que hacer el hotel A ver Iglesia, esto es una iglesia A lo mejor tienen arma No, no hay Ah, no, acá dice No pasar Paso o no paso Nada, voy a pasar igual Paso nomás Sí, vivimos al límite ¿Me puedo subir acá arriba? Hay un cofre Espera, yo lo saco Me caí por la crema Al correte ¿Qué tenía? Hay dos lincotes de oro nomás Ah, ya sigamos Falta un edificio Acá, mira, acá hay un cartel ¿Dónde? Esto es un templo No, acá no ¿Qué dice aquí? Abajo que dice El hotel está destruido Pero parece que hay alguien adentro ¿Dónde está ahí? Hay alguien adentro Acá al lado de donde está ahí Al lado de donde empezamos ¿Qué dice aquí? Oh, mira, encontré un túnel Mira, acá hay un caballero Espérame Uy, le acabo ¿Dónde está ahí? ¿En el hotel? Ahí está, ahí, ahí, ahí Qué hueá Lee la nota 2 Ahora tienes que ir hacia el túnel ¿Qué túnel? Yo sé dónde está el túnel Lo vi ¿Dónde está ahí? Oh, está ahí la guía Pucuche, se la ayuda al server Se la ayuda Acá está ahí Oye Hablaste con el caballero Oh, ya Acá hay armas Yo leo la nota Voy a sacar la mitad de pollo Pucuche, ahí va a sacar la mitad de pollo Y sacaste todos los pollo Y ahí está el pollo A ver, nota 1 No Voy a poner la ropita Nota 2 Oh, eres tú Ha pasado una gran catástrofe Supongo que el viejo atrás me está hablando Alguien ha movido las piedras que mantenían encerrado al dios del mal Y ahora está haciendo destrozos O destrazos Dice aquí Destrozas Bueno, lo que sea Yo estoy demasiado débil para salir Solo tú puedes salvar el mundo Dice acá Ahora tienes que ir hacia el túnel Coge esto del baúl Y embarcate en esta aventura para recuperar las tres piedras Oh O sea, que espada Esperate Yo sé dónde está el túnel, mira, sí Espérate Espada Ahí está la espada Ya Ahí arriba Nada Sí, hay un cofre ¿Dónde? No, mentira Ya vamos Acá está el túnel Aquí hay agua, mira Aquí hay agua ¿Aquí está el túnel? Acá ¿Dónde está ahí? En el túnel Oh, no te veo Es muy extraño y oscuro Es que está oscuro ¿Me veis? Ahí, sí Sí Ahí he visto Es oscuro Cuidado, puede haber una trampa malula Sí Me voy a caer No, yo estoy seguro Pero que fíjate Porque al lado hay como Mira, ahí hay algo Ahí hay algo Sí, ahí hay como una pelaraña No podemos romper objetos Sí, porque nosotros somos buenos Qué bueno No sé por qué metí en cama a terminar Muerto Sí, también Escuchaste una vaca Hay que matarla ¿Se puede matar las vacas? No, sí se supone que no hay que matar nada Pero decía no romper nada Y yo quiero matar vaca ¿Cómo es que hay? En el túnel Estoy terrible adelante ¿Me veis? No No te importa Llega al final del túnel Ahí te veo Ahí te veo Salí Yo salí Yo también Oh, ¿dónde estamos? Oh, mira ahí hay una muralla ¿Leo esa nota? ¿Qué nota? No, yo la leo Yo leo hermosa ¿La tiraste? Ahí está Nota 3 Este es el famoso castillo de vuestro pueblo Aquí vivía nuestro rey Cuando todo estaba bien Me contaron los del pueblo Que estaba muy bien protegido Y con el mal Creo que más Claro Tengo que encontrar la piedra que está dentro De momento Tengo que encontrar la manera de abrir el castillo Me salió la jatina Ya, ¿dónde está el castillo? Yo no veo el castillo Acá, mira Yo tengo carne de zombi aquí Ah, está al lado ¿Entraste? ¿Dónde está acá? Estoy en el agua ¿Dónde está ahí? En el agua del castillo ¿Me ve? Tengo que encontrar la llave Hay que encontrar una llave Oh, ahí vi algo Vi algo, vi algo ahí Hay un cofre No, mira acá Métete acá Hay una palanca No, no hay nada más Revisa No, no hay nada Se tienen que poner en los bloques de hierro, ¿cierto? Sí Sí, corte una palanca Ahí Guárdala Escúchate, escucha esto un zombi Escúchate 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 un zombi No, escucha un zombi Escúchate un zombi No, escucha un zombi ¿Vamos a dar la vuelta? No sé Vamos a dar la vuelta Ya sigamos el camino Hay que seguir la historia legendaria Lo cacho que tenemos que entrar por aca Medio castillo Espérate, hay cuerda aqui, cuidado Uh, paso al lado, mira, mira, ahí quedo la cuerda Ah, era otra vez Ah, me llego No me gusto el juego Me gusta, lleno de fuerzas, cuidado Tengo que encontrar la entrada a la torre central El trono del rey Solo una torre lleva a la central Oh, esta puerta esta cerrada Oh, algo me pegó Oh, zombie Mira que hay una puerta secreta Un cofre, un cofre Oh, esta lleno de oro No tiene nada mas que oro No, quería oro Hay DS4 Acá hay una puerta Puede ser la entrada a la torre central A ver yo entro, yo entro, tu quete afuera Ya si morir... No es Hay algún cofre No, pero hay una placa de presión Ah, pero hay una placa de presión Aquí hay el... Ah, esa mantiene la puerta abierta No hay nada acá Ya, entonces sale ¿Dónde sale tú? Vamos pa allá ¿Dónde sale tú? Vamos pa allá Ah... Acá hay puerta Pedro uno Ah, ya, yo dormo en esta pie, si tú duermes en la otra Ya cuando sea de noche Si Si, ya es de noche Ah, si Esto es como... Guardar partida Ya listo ¿Aquí hay que poner una placa? Mira ¿O una palanca? Una palanca A ver acá Oh, la media arsilla Y el rey entero en él Acá también hay que poner palanca No sé si se podrán sacar las palancas y usarlas de nuevo Oh, mira que hay pieza Acá hay un cofre Oh, hermano Acá hay otro cofre ¿De qué? Hay dos Toma Acá hay ¿Qué pilló esta, ¿eh? Ah, aquí Voy a guardar Oh, ya Ahí, ya, no de la Te recuerdo Acá hay un segundo Ah... ¿Qué dice acá? Por aquí hay habitaciones Podría buscar en ellas Mira una ventana Y... Hay una puerta ahí arriba Revisa todo Acá hay un cofre Si, la de arriba ¿Tienes una palanca? es una palanca me encontré una cama me encontré una cama espérate hallé un cofre encontré lingotes de oro acá hay otro puerto acá no hay nada acá hay un cofre mira acá hay una bajadita acá hay una puerta dice fuente de agua vamos a la fuente de agua ahí hay un cofre ¿no lo viste? no hay nada acá no encontraste palanca no nada ahí entonces vamos a abrir la puerta acá hay un cofre yo entro, yo entro entre uno uh cuidado aislado acá ¿dónde? acá en la escalera aquí se acabó era patrullando no hay nada 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 hay pura telera no hay nada hay que atacar ¿dónde está ahí? ¿dónde está? ya revisamos todo ven 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 oh aquí hay un cofre cofre, cofre y espadas de... de... de piedra saca ocho o antarche y yo saco ocho nada nada hay que hacer pero... hay un cofre hay un cofre exacto pero... ¿y ahora qué? ¿qué es ello? acá abajo ni nada no a ver, pero déjame ir a cachar un agustín por acá no nos habíamos metido y cambió la web no, pero acá no... puede ser la entrada a la torre central encuentra la palanca ahí hay un cofre ¿tú tenés la palanca? no, la dejé allá un arco y flecha oh, hay otro no, había uno oh, mira esta es la habitación del rey no puedes dormir en la cama no puedes no no, ¿qué pasa, weón? parece... ah, no sé a ver, ¿qué hay acá? no hay nada ah, acá hay un cofre hay hierro ah, van a sacar la palanca era la daya voy a sacar la palanca esto no es hacer trampa esto es... jugar... bacán no cacho, que hay que hacer ahora hay que sacar la palanca hay que sacar la palanca oye, mírate bien, Davo, ¿está esto? ¿está esto? ven a la silla el rey, mira estoy ahí Davo, ¿cuánta esto? sí, que atrás hay una entrada que está cerrada sí ahora voy a buscar la palanca espérame allá, po oh, acá hay una subida, mira ven no está mi... ahí está oh, se la llegó ahí sí por ahí ya fuimos por bueno ¿por acá? sí acá no hay nada ya revisamos todo eso ven para acá la pieza del... la parte de abajo la pieza del rey hay... creo que hay vicio acá? ay... aquí está la... hay vicio abajo hay creeper dale no matale hoy aranyitians pero no hacen nada en jaula mira Esqueleto Esqueletón Cerdos Que guay la pelea No quiere pelear Esto es como una cárcel Ah, esto no es ya la parte de atrás de la silla Leen la nota 4 Por fin he llegado a la torre central Ahora me toca encontrar La piedra que está arriba del todo Seguro que el dios del mal Ha puesto muchos peligros Pero tengo que superarlos Para pararlos Acá hay comida y armaduras de hierro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú no es un sentiente Oye, no me ha dado hambre A mí sí me da ¿Continuamos? Sí Estoy organizando mis cosas Ahora me dio hambre ¿Hay una escalera acá? Acá Acá para subir, mire Mira, mira, mira acá Hola Oh, arriba hay una escalera enorme Es más grande Sí, que llega hasta arriba Ah, es que podías encantar tu arma Oh, encontré una espada de oro Con empuje uno La voy a guardar ¿Había una nomás? Sí Puta, este jugador de tres Bueno, déjame una Oye, acá hay más escalera Puede ver lo que hay Sí, no hay nada más Allá arriba Acá hay cuestiones No A no ir a ver lo que hay Oh, no me va a abrir el cofre ¿Se la guió? No A ver, acá a acá No A ver, ¿por qué no va a abrir el cofre? No sé Se bloquea, no sé Droga ¿Y no me va a abrir el...? ¿El inventario? No, el inventario sí, pero... Nada, vamos por la escalera Si el cofre estaba así ¿Subiste ya? No, no Oh, ahí recién me abrió Cuando estaba subiendo la escalera Vamos, 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 vamos Escucha la lora No, se me la guió, Brigid Mira, hay... Hay un gas aquí ¿Qué hago ahora? Espérame Mira, a ver ¡Ah, escucha! Oh, hay un gas Mierco, bueno Ahora es donde ocupo mi arco ¿Te maté? Vamos, salgamos de aquí ¡Rápido, rápido! ¿Hay un generador de gas? Sí, corre Esta la era culia es bacana Vamos, 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 vamos Oh, oh, oh Oh, corre Lee la nota 5 Nota 5 Un ender Un ender chest Por fin estoy donde la primera piedra ¡Encontré la primera! Ahora la tengo que coger y ponerle en el ender chest para no perderla en la batalla A ver, vamos, vamos, ponerla en el ender chest ¿Esta es la piedra? Sí ¿Cómo se es que es la piedra? Porque estaba acá ¿Y decía piedra? No, decía... 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 Emeralda Ah, ya la vamos a guardar acá Voy a guardar mi... Salta Dice, salta Ya, yo salto primero Ya Chao No Morí ¿Moriste? No, mentira ¿En serio? Salta nomás A ver Salta nomás No va a sonar ¡No! ¡Qué hecho! Ya, tranquilo Cierra la bromita Ya, ya voy Oh, qué tal Qué bacán Oh Puta, yo quería saltar de nuevo No Oh, qué hueá Trampa, trampa, trampa A ver, yo Viola No, cuá ¡Corre, corre, corre, corre! Cuidado con la trampa, por Larry ¿Cómo hay que pasar? ¿Pone un cubo y pasa ahí? Acá hay un cofre ¿Puedo encontrar una...? Ah, no Nota 6 Ah, que hay que bajar Va de la boca Eso mismo Nota 6 He salido del castillo Estaba lleno de monstruos Pero al menos me he llevado la primera piedra Ahora Hay este misterioso túnel No sé a dónde lleva Pero es la única salida Coño ¿Y en el monstruo con cué mata un ratón? ¡Oh, mira qué bonito! Ya, prepárate Preparedes humanos Vale Espérate Hay que apretar el botón Uno, dos, tres Yo ya se me vine para acá Puta hueón Está bonito Hermoso Se me lagueó Sí, a mí también Hola, hueá linda ¿Se te lagueó? No tanto No tanto como el ono server Es que está mojando adelante Ah, dale ¿Y a dónde nos va a llegar esta hueá? No sé por qué voy a ríe de la lana Y no a ríe de los ríeles Eh, la droga Ya me está aburriendo esta bucha Estáis subiendo Estáis subiendo Oh, oh Qué chucha Es muy rápido Oh, el agua, el agua, el agua, el agua Oh, vamos a morir Oh Re loco ¿Qué dices ahí? ¿Me voy a bajar? Por fin Los under chests Que no creían necesarios ¡Buenan! ¡Eh! Me faltan Oye, faltan zapatitos Sin todo caso Nota 7 Este misterioso túnel Me ha llevado hasta una construcción egipcia Este De la Esfíngera O su dios Aquí supongo que habrá la segunda piedra Como puedes observar Hay dos entradas Contesta la pregunta Y vea la entrada correcta ¿Por qué habla el mozo? Oh, se me pegó ¡Darri! Ya Oh, mira el mono Ahí está, ya pegó Espérate Pregunta ¿Quién Es la persona De la Esfígie? Uno Notch Dos Jeff Ah, fácil Es Notch Sí, pues vamos a la uno Mira que hay un cofre oculto Cuidado vienen ahí Había ahora Oh, mira los creeper Corre, corre, corre Vamos rápido Espérate ¿Qué había ahí? Había ahora A ver, ten por cuidado Oh 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 Volé, cierto Cuidado, cuidado, cuidado Uh, ¿qué fue eso? Concha, 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 concha Concha, concha, concha Me quemo Cuidado, no, hay lugares sin Tranquilo, si, está todo calculado acá Ay, hay que saltar aquí Yo soy malo saltando Hay que pasar corriendo Corre, corre Corre y salto Sí, corre y salto Uh, al agua, al agua, al agua Eh, le hicimos ¿Qué hay acá? Acá se ha cogido el camino correcto Acá hay una casa Acá hay una casa Acá hay una Ven, dormimos primero, ven Guardemos partido Sí, sí Dormes, duro Ahí no hay monstruos cerca Vamos a ir a matar los monstruos ¿Qué monstruos si no hay nada? Ah, sí, ahí me puedo costar Ahí me puedo costar Hay monstruos cerca ¿Qué cerrar la puerta? Ahí me puedo costar y no me pasa nada No sé, ¿para qué me levanto? ¿No me puedo costar contigo? No Vamos, chúpame el potito No, no puedo dormir ¿No voy? Ahí sí Bien Bien Que dormí bien Vamos Mira, salta, salta acá Salta, mira, salta acá Ha escogido el camino correcto Salta acá No No, me pegué arriba, ayúdame Ahí sí No ¿Qué está ayudando? Has escogido el camino correcto Sigamos Cuidado con la trampa Uh ¿Qué dice aquí? Imagina Parkour Parkour Puedes abrir y cerrar las trampillas Puedes abrir y cerrar las trampillas Oh, ahí lava Perdí ¿Por dónde va a empezar? ¿Por acá? ¿Por acá? Uh, la hice Ah, no Aquí caí Uh, uh Pasé de largo Por la chucha Oh, la wea pelúa ¿Para qué la va esta wea? Yo caché que para allá Acá hay lava wea Ah, ya caché Eh, así mira a Larry A ver ¿Y de allá para dónde saltais? De ahí para así Saltais acá Me caí por la cresta Me caí por la cresta ¿Qué es para abrir acá? A ver A ver Que me gusta tanto el parkour Ah, por la chucha ¿Para dónde salto ahora? No, mira No, mira Esa trampilla Saltais y la abrí Eso Ah, ya caché Saltais Y ahí sué Ah, aquí está wea Oh, esta parte es peluda No, por la cresta ¿Cómo estás mongolo, weón? ¿Y ahora para dónde, eh? Ah Espérate Está alterando los nervios Estas weón ¡Por la chucha! No, no, creepers ¡No! ¿Moriste? ¿Te moriste? No, estoy con lava Ah, cagaste ¿No se me apaga? No Te dejaré como en dos corazones una wea No, uno Uh, por la re chucha No tenía un cubito como un heroico Tengo galetas donde explotaron esto acá No, pero sin trampa Larry Puta, va a estar todo el día aquí, weón Je A ver ¡Listo! ¡No! Ahí, mira, mira ¡Me cayera! ¡Eh, la pasé! Sin trampa ¡Uy, qué wea! ¿Pero te tengo que comer? Ah, rompió el cofre ¡Me hizo cagar! ¿Qué había adentro? No sé, yo pesqué, weón Había hueso Oh, es que me cae Me pego un puro Borrazo y muero Come Es para acá, ven Acá hay un cofre ¡Oh, un bloque de oro! Lee la nota 8 Al fin tengo la segunda piedra Ya solo falta una piedra Para que esto termine Me pondré en camino enseguida Por la piedra Por la piedra en el ender chest Segunda piedra Vamos a juntar todo aquí Aquí, aquí Voy a juntar mi oro Puta, me fue a mí Yo pensé que iba a matar más monos, weón Capaz que después No va a matar nada, weón Ya sigamos Capaz, pongamos lo normal Si es que a lo mejor es por eso No la voy a poner difícil Listo Pone lo normal Lo puse difícil Acá hay un hoyo ¿Moriste? No, no Yo tampoco Cuidado con la trampa Acuérdate Ya tranquilo Tienes que pasar rápido entonces Es la nota 9 Carne Aquí dice salta Por fin He superado la esfinge Ahora voy en camino A la tercera piedra Allí debajo Hay un túnel Es la única salida Estoy coleccionando notas Salte No pasa nada Salta nomás Oh, qué chucha ¿Por qué hay esponja ahí a los lados? No sé Para que el agua sea bonita ¿Qué hay ahí? Espadas Y vagonetas Hay que viajar de nuevo ¿Listo? Ya me fui Piri, pipi, pim, pim Ah, hazte igual que el otro túnel Voy a cortar el video Oh, se me laggeó Ahí está Leen la nota 10 Mira el casco Espérate, me pegué Apriete, chip El tunel ha acabado He ido a parar A una habitación gigante Tengo De buscar La salida Para ir al templo Yo la encontré La weá rápida Acá está Somos bacanes Nosotros Oye, no abriste No abriste este cofre Sí, pero Lo vi, pero no sabía que había No sabía nada ¿Qué había? Esta weá de oro ¿Qué es esto? Tiene que saltar Ah, tiene que subir Es como un ascensor No está más oscuro ¿Qué hay chucha hacia el ascensor? Yo tengo miedo Yo tengo hambre Yo tengo... Gaca Frida Tengo sífilis Renal A ver dónde Tengo gonorrea A ver Espera, que hay una puerta Oh, espera Pero hay más guas para arriba Oh, hay una selva Vamos a la selva A la selva Me parece que hay un túnel El túnel ha fallado ¿Dónde estoy? ¿De la selva? ¿Pues hueón? No, no, no Encontré Oro Lo voy a dejar No, no, no No, no, no No hemos matado nada Pero, punto Hay que subir Vamos a correr Ah, cuíras Hay alguien Hay alguien Tiene que ir Tiene que encontrar El brujo El brujo El brujo Qué fácil Libro escrito Es en el brujo creo Pero te da una esmeralda Le puedo dar Oh Encontré una espada de hierro Hechizada con golpeo a uno Bueno ¿Tú eres brujo? Este es un palo ¿Tú eres brujo? Este me da pan Aquí hay una casa grande Bueno, tiene dos puertas Oh, ¿durmamos? No, se puede No, no se puede No, no se puede Hay un disco Pongamos un disco Pongamos un disco ¿Qué pasa? Exploto toda la ciudad Ponelo, ponelo Espera No cabe ¿Cómo es que no cabe? No cabe Es Blu-ray Ah, este es Blu-ray Ahí está la hueva Este es el lector de DVD No más Cagamos Oh, mira Tuvieron CD La canción que tiene ¿Y ahora qué? Oh, déjeme empezar ¿Bailamos? Ya, vamos a buscar al brujo Vamos Bacana Puta ¿Rompe esa hueva? ¿Por qué no estoy ahí? No, pues sigue sin traspas Dijimos Ah 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 ¿Dónde está ahí? Oh, hay una huella Tiene una pieza ¿Cóntale el brujo? ¿Cómo sé? ¿Qué brujo? No sé ¿Con tu cofre? ¿Esto es usted el brujo? Yo ¿Dónde está ahí? ¿Cóntale una pieza? ¿Subiste? Sí Ah, está en la pieza Ahí está Ahí está Yo cacho, ¿qué? Ahí está el brujo ¿En esa casa grande? Sí Sí, en la que está ahí ¿Cómo pasamos pañal? ¿Hay que bajar? Acá, no Subiendo por acá, mira ¿Cómo? Por acá Ah, no Ah Bueno, hay que bajar Si hay un camino acá, mira Ah, es por acá, po Sí, 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 hay un camino, mira Mira que hay como ¿Qué hay acá? ¿Dónde yo no te veo? Acá hay una mesa grande Acá estoy, acá estoy Atrás tuyo Acá no hay nada, po Ven, es por acá Yo no te dije acá Yo te dije por acá Ah ¿Viste? ¿Revisamos esto? ¿Dónde? Esta cuestión Oye, ¿cómo pasaste por ahí? No, esto yo sí lo revise Ah, no, no lo revise ¿Cómo viste lo hace? Pensé que hay que subirse a un árbol Sí, hay ahí una liana Mira Por acá Es que debe ser unos monos No, no es por acá No hay camino No, no hay camino No hay camino Camilo, Camilo chupa el testículo No, por ahí no hay Por acá no, ¿seguro? Uy, casi me caigo, me di un infarto ¿Qué es por acá? Acá, acá, po ¿Dónde? ¿Por acá subimos? No, está ahí, no te veo Ah, no, acá No, por acá se viene Ahí, si se viene por acá No, no se puede Ah, ¿qué es que era un camino? ¿Algo nos falta? Sí, tiene que haber un camino ¿El camino? ¿El camino el culpable? ¿Vamos a hacer pelo? Ah, yo creo que tenemos que hacer parkour y saltar para allá Ah, o tenemos que pasar por debajo Así, mira Así, por acá Uh, ¿por qué hay un cofre aquí? Ah, hay un no de oro Por acá, mira Por abajo Capaz que tenemos que irnos de abajo caminando, mira, hasta acá ¿Me veis? Sí Bajamos por acá No, aquí no hay nada Volcón Volcón Aca está un poco Mira, me salí del mapa Yo también Vivimos en el límite Capaz que tenemos que irnos por acá Vamos a... Creo que es No, no podemos ¿Por qué? ¿Cómo subiste allá? Ah, por acá ¿Dónde está la casa? Esta, ¿no es cierto? Sí Esta Pero creo que por acá era Si es que no hay ningún Entra por acá A ver No, no era por acá Ahí era, mira Ahí al frente, mira, fíjate Hola Ya, yo voy a saltar para allá Oh ¿Llegaste? Sí Vamos, que se puede Bien Baja por las indianas Me caí ¿Moriste? No, estoy vivo Acá hay como un castillo Oh, ¿dónde llegué? Esperame, espérame Había un camino acá, güey Pero ¿cómo subí allá arriba? No sé Baja por las indianas ¿Llegaste para allá? No, bueno, llegué allá arriba No sé cómo subí A ver ¿Cómo piensas? Hay que buscar al brujo, güey Pero el brujo culé ¿Se supone que está allá arriba? Pero es que no hay camino ¿Qué chucha hizo este juego? Ah, capaz que No sé, yo rompí una güeya Y entré igual A ver Esto es como comer cacha Así de difícil Ah Puta, ¿qué hago? Rompe nomás Ya, eso ¿Aquí está el brujo? Ya, acá tengo el jupito de aquí A ver, por acá hay en el trapo Ah, aquí está Aquí está el libro 11 Medio hipo Cacha era por acá Por acá había que subir ¿Y dónde está? Había Ahí está el brujo ¿Leíste el libro o no? No Ahora lo leo Léalo Espera Deja poner más la... Deja hacer la... ¿No hay que ir a dormir? Ah, sí, verdad, verdad No, no, no No, no, no La léalo Brujo Hola Soy el brujo De esta tribu Y he oído Que me estabas buscando ¿En qué puedo ayudarte? Estoy buscando La tercera piedra La de diamante Para acabar con el mal Y necesito que me abra la puerta Hacia el templo Brujo No Eh, digo Tienes que superar dos pruebas Para abrir el templo Fuerza E inteligencia Si las superas Podrás abrir el templo De acuerdo Estoy preparado Baja por el balcón Para pasar las pruebas Pero Puedes morir en el intento Hay que dormir Si El brujo me lo está advirtiendo Vamos a dormir Bueno, que me cierra la puerta Tengo que ir a la tomar once Seguimos después Continuará Ah, pero Aprovechemos de dormir Mientras Después de ese día Tenemos que esperar la noche Ya Durmamos y ¿Dónde está ahí? Atrás tú Ven, tirate por acá No Aló Acá hay cama No Aló Acá hay cama Ah, no Usted es pobre Acá hay cama Ya Me voy a quedar acosado Aló 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 ¡Gracias!